Si rompo esta etapa, entraré a la nave espacial de Majin Buu. Y si destruyo esta nave, llegaré a donde se encuentra él. Eso creo. El ki de Gohan desapareció más rápido de lo que pensaba. Todo esto fue mi culpa. ¡Kakaroto! ¿En qué te convertiría para poder comerte? ¿En chocolate o en el marisco? Me da mucho gusto saber que un gusano un feliz como tú fuera de esta manera. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¡Gracias! Mi nave espacial explotó por completo ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Maldición, maldición! ¿Qué significa esto? ¡Majin Boo! ¿Quién fue el granuja que le hizo esto a mi preciosa nave? ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Pero si eres tú! Sophie van a tirar aquí ¡Es mi papá! ¡Vegetta! ¡Vegueta! ¿Cómo fue que llegaste a este lugar? ¡Señor Vegeta! ¿Fuiste tú el gran mujer que destruyó mi nave espacial? Así es. Fue la única forma de tomar un atajo hasta este lugar. ¡Vegueta! ¿Por qué hiciste eso? ¡No le puedo haber quedado la otra vez en pedazos mi nave! ¡Eres un necio! ¡No mereces lo que te ordeno! ¡Es la primera vez que me voy a matar a un gran duja como tú! ¿Es el payaso de pacotilla en Magikú? ¡Insecto! ¡Fuiste muy astuto al haber matado a Kohan! ¡¿Qué?! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Goh! ¡Goh! ¡Gohan! ¿Qué es un payaso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Significa que eres un ridículo y que solo vienes aquí a jugar! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¡Majikú! ¿Qué sujeto tan gracioso? ¡Ya me hiciste enfadar! ¡Te voy a matar! ¡Malvado Vegeta! ¡Está bien! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él Majin Buu! ¡Ese individuo se revela! ¡Ya no lo necesito! ¡No! ¡Mátalo Majin Buu! ¡Elimina de una vez por todas a Vegeta! Kakaroto... Siempre fuiste un sujeto odioso... ¡Jamás me agradaste! Siempre querías estar un paso adelante de mí... En todas las ocasiones tratabas de salvarme... Y eso no era todo... ¡Terminabas muriendo! Pero esta vez... Yo me encargaré de resolver este problema... ¡LaSaxa! 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 ¡Gracias! ¡Mátalo Majin Buu! ¡Permanece dormido! Y cuando abras tus ojos... Todo esto se habrá terminado... Creo que es mejor que... ¡Yo no esté aquí! ¡No me iré solo al infierno! ¡Ustedes tendrán que venir conmigo! ¡No dejaré que Vegeta muera luchando! ¡No dejaré que習iciar! ¡Ay no me iré! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Nací... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Muy bien, papá! ¡Acaba con él! ¡Tú puedes! La batalla ha comenzado y Vegeta está dispuesto a sacrificar su vida. ¿Será posible que el superpoder de Vegeta sea capaz de derrotar al invencible Majin Buu? ¡No, no, no! Ese infeliz de Vegeta también ha superado los poderes de un Super Saiyajin ordinario. Es un poder sorprendente. Tiene los mismos poderes de Gohan cuando peleó con Cell. Pero lo más trágico es que el mismo Gohan ha sido derrotado. por Majin Buu. ¡No, tal vez más! Nadie sabe en dónde se encuentra Goku si Vegeta no hace algo. No hay nadie en este mundo que pueda detener a Majin Buu. Vegeta, el destino de este mundo. ¡No, el destino de esta galaxia es de tus manos! ¡Ya, no! ¡Ya, ¡ WOZ! ¡Ya, monstruo de Regina! ¡Gracias! ¿Eso qué es? Muy bien, así se hace Ahora es tu turno para atacar, Majin Bu Dale su merecido, elimínalo ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Majin Bu ha sido herido! ¡Herido gravemente! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡No puede ser! 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 ¡No te soporto! ¡Chicos! ¡Esto no me agrada! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Te odio! 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 ¡Protégate! ¡Hay que largarnos de aquí! ¡GMen, seguid! ¡Cuidado! ¡Hamos de aquí! ¡Рisas! ¡No, aquel! ¡Sí! ¡Crimidio, enfermado! Este unidades... ¡Ahhh! ¡Estuvo cerca! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Eres duro de matar! ¡Ya deberías estar en tu tumba! ¡Si no te hubieras revelado, pero tú escobriste sufrir de esa manera! ¡Qué tristeza! ¡Demonios! ¡No puedo creerlo! Además de ser muy poderoso, ¡es inmortal! ¡Así no terminaremos con esta pelea jamás! ¡Miserable! ¡Ahhh! 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 tu fin, este va a ser tu fin, este va a ser tu fin. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué forma puedo derrotar a este monstruo? Eres un sujeto muy desagradable. Dime qué es lo que tienes pensado hacer. ¡Ya basta de bromas! Esos ataques los puedo esquivar con los ojos cerrados, bola de cebo. ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Listo! ¡No! 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 ella se murió? ¡No digas tonterías! ¡Mi papá no se puede morir después de esos ataques! Es verdad, Trunks. Pero que ya no regrese a pelar con ese monstruo. ¡Mira, Goten! ¡Límpiate los oídos para que escuches lo que te diré! Mi mamá me contó que mi papá es un guerrero demasiado orgulloso porque es el príncipe de los Saiyajin. ¿Qué? ¿Tu papá era un príncipe? ¡Así es! ¡Mi papá es un guerrero sobresaliente! ¡El príncipe de los Saiyajin no puede perder ante este demonio! ¡Está despertando! ¡Señor Vegeta! Trunks. ¿Dónde está ese infeliz? ¡Quiero saber quién me atacó de esa manera! Trunks, cuida... Cuida a Bulma que es tu madre. ¿A qué te refieres con eso, papá? ¿Por qué tengo que cuidar de mi mamá? Será mejor que vayan a refugiarse a un lugar que esté lejos de aquí. Me encargaré personalmente de eliminar a Majin Buu. ¡Ah! ¡Pero señor! ¡Eso no! ¡No quiero! ¡Nosotros también pelearemos! ¡Si tú peleas, solo podría matarte! ¡Si los tres peleamos, ya verás que lo lograremos! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Nosotros somos muy fuertes! No. Es imposible. No importa con cuántos peleen. Lo que importa son las técnicas de pelea. ¡No tendremos ningún problema si los tres peleamos juntos! ¡Papá, no seas pesimista! ¡Aún podemos lograrlo! ¡Así es! ¡Usted no tiene por qué cargar con toda esta responsabilidad! ¡Sí, es verdad! ¡Tronx! A pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Déjame abrazarte. ¡Ah! ¡Papá, pero...! ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! ¡No! 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 Cuídate mucho, hijo. ¿Te dolió mucho, Trunks? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lastimó a Trunks? ¿Por qué le pegó a Trunks? ¡Eso es muy bueno! ¡No tenía por qué hacer eso! ¿Cómo fue capaz de lastimarlo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola! ¿Quién fue el que me pegó? Llévate a los niños lo más lejos que puedas. Ya no pierdas el tiempo. Pícoro. Sí. Sí. Por favor, cuídalo. Vegeta, vas a morir. Solamente quiero que me digas algo. Si yo muero, ¿podré ver a Kakaroto en el otro mundo? No tiene caso decirte mentiras que te consuelen, así que te diré la verdad. Eso será imposible. Mataste a demasiada gente inocente sin compasión. Tu cuerpo se eliminará. Tu alma olvidará todos sus recuerdos y después de eso será usada para otro ser vivo. Ya veo. Es una pena. Eso era todo. Te puedes ir. Y date prisa. Adiós. Oye, no permitíme que escapes. ¡Aguarda, Majin Buu! Podrás alcanzarlos después de haberme derrotado. ¿Te quedó claro? Estás deforme. Pareces un globo mal inflado. Otra vez estás insultándome, pero eres un hombre sin fuerza. Insolente, por eso te odio. ¿Qué esperas, Krillin? Hay que apartarse de aquí lo antes posible. Sí. Muérete, ya no te soporto. ¡Ahora sí estoy muy empatado contigo! He descubierto la forma de eliminarte. Te la mostraré. ¿Qué? ¡Oye, Pícoro! ¿Qué está tramando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente Majin Buu lo va a matar. Vegeta es muy orgulloso. Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. Con eso se ha ganado mi respeto. ¡No! 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 No, no, acéptalo Eres un débil mucho Te convertiré en chocolate No, en una galleta de queso para poderte comer La forma de derrotarte Es convertirte en polvo Para que no puedas reconstruirte jamás Adiós Bulma Adiós Trox Y también Kakaroto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pekita! 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 Un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, que era sumamente orgulloso. ¡No! ¡Pekita! ¡Pekita! ¡No! Me, me queda. ¡Vegeta! 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 ¡Vegeta no! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Esa explosión nos ha demostrado que Vegeta ha dejado de existir! Hace un momento tú lo dijiste Es la primera vez que aceptó pelear por los demás y estaba dispuesto a sacrificar su vida a toda costa ¡Vegeta! vene ¡Vegeta! vene 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 El ki de Vegeta desapareció por completo.